Estos nuevos ímpetus que tiene la reactivación ferroviaria en nuestra región. Y un principal promotor de todo ello es Ricardo Marino, el dirigente mercantil y del peronismo renovador en el partido de Patagones. Ricardo, un gusto saludarlo. Ricardo Karlovich, aquí en la radio. Buen día. Hola, Ricardo. Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Bien. Gracias por atenderme. Días pasados pasé por Luro, lo publiqué en el Tendal y vi la zorra trabajando, Ricardo. La zorrita arreglando las vías. Sé que es un detalle porque hay lugares donde se imponen trabajos un poco más profundos, más importantes. Pero ya ver que se recupera esa imagen del ferroviario, de la zorra recorriendo los rieles, es toda una metáfora, Ricardo. Sí, la verdad con profunda alegría escucharte porque desde el momento que tuvimos la visita de Sergio Massa y el Ministro de Deportes de la Nación, en conversaciones que hicieron entre el presidente del Tren Patagónico y el gobierno de la provincia de Río Negro, bueno, un poco un acuerdo entre ellos de que el Tren Patagónico sería cargo de recuperar las vías entre Patagones y Bahía Blanca. Así que a partir de ahí nosotros, bueno, venimos acompañando a Daniel García, que es el responsable del Tren Patagónico, quien más o menos me viene informando de lo que viene haciendo y nosotros, por supuesto, de nuestro lugar, acompañando en todo lo que sea necesario para que esto se convierta en realidad, porque una vez que estén recuperadas las vías, va a poder cruzar el Tren Patagónico. También existe la posibilidad de que el gobierno de la ciudad pueda poner algún tren entre Bahía Blanca y Patagones para ver en qué situación también quedamos nosotros. Yo para eso he pedido la reunión con García, que me quedó confirmado hoy, casualmente, será para mañana o pasado, no sé, porque nosotros también queremos saber más allá de que compartimos y apoyamos la llegada del Tren Patagónico para hacer el recorrido entre Venezuela y Constitución, pero también queremos saber en qué situación quedamos nosotros como Patagones, con qué servicios, qué va a pasar con la estación de Estruel, qué va a pasar con la Villalonga, qué va a pasar con Patagones. Bueno, todas estas cosas queremos ir conversando, porque si no lo tiene en cuenta Río Negro, nosotros tenemos que avanzar con nuestro Intendente a través del Gobierno Nacional y el Ministro de Transporte de la Nación. No queremos tampoco quedar afuera de este sistema. Sí, sí. Precisamente le iba a preguntar eso, si había algún dato sobre personal, la recuperación o no de todas las estaciones. Volver a aquel ferrocarril con el que crecimos, Ricardo, obviamente, que es utópico. Pero sí, si se puede recuperar en parte. Y sí, las argentinas y los argentinos volvemos a volcarnos al tren, como está pasando, felizmente. Yo sigo el sitio Rieles, y que trae información toda la semana sobre la realidad ferroviaria argentina. Y lo que ha pasado con el tren a Bragado, el tren a Cañada de Gómez en el sur de Santa Fe, la recuperación de ramales entre pueblo y pueblo, en el sur cordobés también. La verdad que es muy alentador, es muy esperanzador, ¿no? La verdad que sí. Bueno, nosotros por eso venimos a hacer... Bueno, vos sabés qué hacer. El 2003 que venimos nosotros, venimos a hacer esto, lo logramos. El 2009 se cayó. Y a partir de ahí siempre continuamos haciendo gestiones, algunas con resultados positivos, otras negativos. En la gestión de Macri nosotros no pudimos lograr ni siquiera reuniones por este tema. Pero bueno, felizmente ahora hemos sido atendidos ya por dos ministros y uno fallecido, y el que tenemos actual nunca nos dijeron que no. Al contrario, nos vimos con buenos ojos cuando nos dijeron que Río Negro se iba a hacer cargo del mantenimiento de las vías y el uso de las vías del Partido Patagón y Villarino. Pero bueno, tiene que ser un proyecto más integrador para ver en qué situación queda Patagón y Villarino. Nosotros aplaudimos el Tren Patagónico, el compromiso que ha asumido, pero bueno, también nosotros como vecinos del Partido Patagón también queremos saber qué servicio vamos a tener, porque nosotros también esperamos un servicio entre Río Blanco y Patagón. Ricardo, recién antes de saludarlo estábamos haciendo los títulos del tendal.com.ar y referenciábamos que se habría postergado la visita del Gobernador Kicillof y del Ministro de Obras Públicas para el 22 de septiembre. ¿Usted tiene el mismo dato? Sí, esa información me llegó también, que nos viene el jueves y sí vendría el día 22. No, porque... Perdón, te escucho. No, 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 porque yo, digamos, desprenderlo del ferrocarril y la recuperación del ramal Bahía Blanca-Bariloche, de lo que está ocurriendo con Vaca Muerta, de lo que está ocurriendo con lo que se va a aprobar el viernes en la legislatura rionegrina, dar la reforma a la ley vigente para que se pueda construir un oleoducto con salida al mar, que cruce la estepa, que venga desde Vaca Muerta hacia el Golfo Rionegrino. Todo esto que hace poner un poquito de equilibrio también en un sector que Bahía Blanca se había quedado prácticamente con todos los servicios de cara a Vaca Muerta. Así que es muy alentador todo eso, Ricardo. Sí, por supuesto que nosotros vemos con mucha esperanza que se reciben todos estos sectores porque han quedado poco marginados. Bueno, nosotros también trabajamos en el orden local, aprovecharemos la visita del gobernador, para recordarles el tema del acueducto, tenemos otros proyectos que viviendas sociales para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, que no todos a veces podemos tener un crédito bloquear, si bien estamos haciendo gestiones también por ese lado, pero bueno, todo se demora. Yo cuando vine en la anterior visita del gobernador presenté una carpeta con estos proyectos, y bueno, los vamos a reactivar a través de la consejera de CIDIELA que presente la votación, para que recordar nuestros proyectos. Yo trabajo también acá desde afuera con las terminales de Villalonga y de Ómnigo, de Villalonga que no tiene y estrué de las remuelas. Poder tener un matadero como se está trabajando en Patagones con algunas empresas que están invirtiendo en eso, en una necesidad imperiosa para nosotros, y la creación de una nueva fuente de trabajo. Todo esto, otro día lo acompañamos en el Ministerio de Agricultura en la relación a los empresarios, para que se puedan conseguir un crédito blando para poder continuar con ese proyecto. Estamos trabajando no solamente en el tema ferrocarril, sino también en otros emprendimientos que nos hacen falta al partido de Patagones, y bueno, nosotros desde nuestro lugar, acompañamos todo lo que sea en bien para la comunidad. Buen contacto con el señor Intendente para todo tipo de proyectos que nosotros podemos acompañar, estamos a disposición. Bueno, bueno, ahí en Estredo usted sabe muy bien que lo tenemos al Rusito Graf esperando en la estación que le den la voz de Aura, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo bueno es que está bien encuidada, por suerte. Sí, sí. Eso es importantísimo. Pero bueno, esperemos que nos llame García hoy o mañana, y vamos a tocar estos temas, y si no es posible desde acá, desde Río Negro, será directamente en forma de las autoridades nacionales. Ricardo, como siempre, un placer. Gracias, ¿eh? Gracias, un saludo para todos. Era Ricardo Marino, el dirigente mercantil del Frente Renovador en el Partido Patagones, y esta buena nueva que parece ir creciendo acá a paso, ¿eh? La reactivación, o al menos recuperar el ramal Bahía Blanca-Patagones, Bahía Blanca, que es el ramal Constitución Bariloche, ¿no? Y es cierto, días pasados, nosotros publicamos la fotografía en, y una breve reseña, en el tendal.com.ar, hace un par de semanas atrás, cuando nos encontramos con esa postal, con esa imagen de la zorrita. La zorra es para aquellos pibes que no lo saben, un móvil muy chiquitito que va en las vías, que es atracción, lo llevan los operarios dándole manija, y servía como medio de transporte para llevar la cuadrilla que arreglaba y mantenía las vías en estado óptimo para que los trenes puedan circular. Y nos encontramos, dos fines de semana atrás, con esa imagen en Pedro Luro, algo realmente muy emocionante después de aquello de ramal que para, ramal que cierra, después que se cometiera en la Argentina el terrible y profundo sacrilegio de cerrar los ferrocarriles.